Hola desaparecida, fueguito, fueguito, fueguito Surge P.O.I. Netflix and Chill Típicas frases, sabes luego Buenas, buenas gordis Hoy te voy a dar unos tips para no engancharse y no generar sentimientos con tu garche fijo O sea, una persona que solo te usa para satisfacer sus necesidades Primero, lo más importante es que sepas bien que vos querés Y por qué estás buscando ese sexo casual Estás intentando generar un espacio, solamente estás buscando tener sexo O querés reemplazarle a una persona con eso Tenés que saber muy bien tus objetivos y ser sincera, sincero contigo mismo Así evitas engancharte Segundo, el sexo casual no es para todos Acá claro ejemplo de que no es para todos Si solo buscas pasar un buen rato, divertirte, salenlo ahí en el acto Entonces el sexo casual es para vos, gordis Y si realmente estás buscando otra cosa, te recomiendo que evites esto Porque probablemente te enamores de una persona que su amor no es correspondido Tercero, establezcan los putos límites O sea, pongan las cartas en la mesa No se den besos No salgan nada de regalito Nada de venir a casa a conocerle a la familia No No, no más Véanse y escríbanse solo para garchar, por favor Nada, abracito Después quedarse dormidos ahí en la casa No, boludo, o sea, tipo, dale, cogele, llegase, todo lo que quieras Y chao Mi amor, mi vida, me fui Este es así un no La misma persona Salí, viví tu soltería Mi amor Que vos estés teniendo intimidades con alguien No significa que son exclusivos Salí con otras personas Vele de vez en cuando a este garche si querés Pero no te acostumbres a estar siempre con él Porque te vas a obsesionar Y eso va a generar también que vos pienses que son exclusivos Seis Gordi El sexo casual tiene como prioridad el placer en la cama Así que si esa persona no te da ese placer que vos necesitabas O no te hacen llevar O no te satisfaz en todos los sentidos Fuera, chao Hay miles de otros peces para no decir la palabra P-I-J-A En el mar que pueden satisfacer mejor tus necesidades Siete Si se sienten incómodos Si no estás disfrutando Si sentís que te estás enganchando con esa persona Háblenlo Y hábrite Tipo literal Si ese amor no es correspondido Gordi, chao Voy a poner la canción de Sabad Boni Vete Eh, eh, eh Nadie te está andando Y la puerta está abierta Ah, no te preocupes por nosotros dos Y el número ocho Que es el último Y que para mí es uno de los más importantes Es que sean sinceros desde el principio Como ya dije en un punto anterior Pongan límites Si vos querés salir con otras personas Y no querés que sea exclusivo Decílele a la otra persona también Si quedan en que van a ser exclusivos Respetá esa decisión Pero si en algún momento vos sentís que querés explorar más tu sexualidad Y probar con otros diferentes gustos del lado Comunicale a tu pareja de sexo casual Que estás buscando y mirando hacia otros horizontes Y si en algún momento sentís que hay así un indicio de sentimientos Chao Por favor, en serio te digo Esto del garche fijo y la joda de todo esto Nunca termina bien Tipo lo que empezó jodiendo va a terminar jodiendo O con uno lastimado Por hoy terminamos Y te quiero decir, mi vida Que si ahora en este punto de tu vida Lo único que estás buscando es pasar un buen rato Está súper bien Y si sos como yo Que eso del sexo casual y no engancharse No te funciona Y quedas siempre con la cara de payaso Es mejor que no accedas a esto Solo por intentar llenar un espacio Que esa persona llena La clave está en ser honesto con uno mismo Y como dice esa frase tan famosa Huir a tiempo no es cobardía Te dedico a esta música Somos amigos especiales Tú sales conmigo Y sales conmigo Y sales conmigo Venga, no es dame la clave ¡Fanés un sueño! ¡También sueno! ¡Hanés! ¡Fanés! Gracias por ver el video